Solamente cuando venimos a Cristo Jesús podemos encontrar fuerza, podemos encontrar consuelo porque solamente en Él podemos encontrar palabras de vida eterna Y vamos a declararlo ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Oh, cantadme las otra vez! ¡Bellas palabras de vida! ¡Ah, yo en ellas mi gozo y luz! ¡Bellas palabras de vida! ¡Sí, de luz y vida! ¡Sos, sos, ten y guía! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Jesucristo a todos da! ¡Bellas palabras de vida! ¡Hoy escuchalas, pecador! ¡Bellas palabras de vida! ¡Bondadoso te salva! ¡Bondadoso te salva! ¡Bondadoso te salva! ¡Y al cielo te llama! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! Palabras de vida eterna El Señor nos dice en su palabra que guardemos sus mandamientos Que guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón Por favor Orlando, ¿quiere darle lectura al versículo de Filipenses 4, 8? Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza En esto pensad, gloria a ti Señor, amén ¿Cuántos mensajes más necesitaremos? Después de conocer su palabra y sus mandamientos Nos dice que para ir al cielo hay que perdonar Primero que amarnos unos a otros no es su capricho, es su decreto Nos dice que el adulterio es un mal pecado y que no debemos Y sin embargo siempre miramos deseando el jardín ajeno Nos dice que el orgullo es un gran pecado Sin embargo con vanidad siempre miramos a otros De arriba abajo Dime mi hermano Dime que haremos Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto Dame un nuevo corazón Señor Cambia mis pensamientos Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Cambia mis pensamientos Nos dice que el fumar te mata y que el beber te acaba Y sin embargo mi hermano Cuando nadie nos mira nos jugamos al aire la carta Nos dice que la mentira es entidad de aquellos que no aprecian la vida Y sin embargo nos justificamos jugando a escondidas con blancas mentiras Dime mi hermano Dime mi hermano Dime que haremos Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto Dame un nuevo corazón Señor Cambia mis pensamientos Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto Dame un nuevo corazón Señor Cambia mis pensamientos Pensamientos que me hablen de ti Pensamientos de amor De compasión y perdón Que salten tu nombre Señor Mi Dios Mi Dios Después de conocer su palabra y sus mandamientos Nos dice que Jesús ya viene Y sin embargo mi hermano Que es lo que hacemos Solo en pleitos y discusiones Se nos pasa el tiempo Dime mi hermano Dime mi hermano Dime mi hermano Dime que haremos Cuantos mensajes más necesitaremos Después de conocer su palabra Y sus mandamientos Tentado no serás No serás Ceder es pecar Más fácil sería Luchando triunfar Valor pues resuelto Dominar tu mal Dios puede librarte De asalto mortal Evita el pecado, procura agradar Adiós a quien debes por siempre ensalzar No manche tus labios, impudica vos Preserva tu vida, te ofensas a Dios En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma Hallará dulce calma, Él te hará vencedor Amante benigno y enérgico ser En Cristo tu amigo, pon toda tu fe Ríndele tu vida, ríndele tu ser Corona te espera y vas a vencer En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma Hallará dulce calma, Él te hará vencedor En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma Hallará dulce calma, Él te hará vencedor Él te hará vencedor Amados hermanos Amados hermanos Todo lo que estamos viendo, como lo dije hace un momento Todos son señales que Cristo viene pronto Por eso, al terminar este evento Yo quiero decirte a ti, con todo el corazón Es el tiempo, hoy es el tiempo de creer Que verdaderamente Cristo viene por su pueblo Por ti y por mí Dios les bendiga Todo tiene su tiempo, debajo del cielo Todo tiene su hora y su momento No te afanes de más, que todo a su tiempo llegará Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para llorar y reír Tiempo para buscar, y para decidir, qué camino tomar y seguir Todo tiene su tiempo, debajo del cielo Todo tiene su tiempo, debajo del sol Todo tiene su hora y su momento Todo tiene su tiempo, no te afanes de más, que todo a su tiempo llegará Tiempo para gritar, tiempo para callar, tiempo para sembrar y cosechar Tiempo para amar y para olvidar, tiempo para escuchar la verdad Es tiempo de amar y agradecer Es tiempo de entender, tiempo de entender, que el final viene ya Arrepentirse del mal, es tiempo para perdonar Es tiempo de creer que Cristo viene ya. Es tiempo de creer que Cristo viene ya. Es tiempo de entender que el final viene ya. Arrepentirse del mal es tiempo para perdonar. Es tiempo de creer que Cristo viene ya. Que viene pronto, que viene ya. Que viene pronto, que viene ya. Arrepentirse del mal. Arrepentirse del mal. Arrepentirse del mal. Arrepentirse del mal.